En Tijuana, jóvenes emprendedores reviven la histórica tradición de Baja California en la elaboración de cerveza. Aunque las cervecerías más antiguas en Baja California datan de principios del siglo XX, la producción de cerveza artesanal es una práctica novedosa. Por medio de un diplomado con apoyos de la Asociación de Cerveceros, Joel López Corona enseña a los nuevos productores a elaborar y degustar el brebaje de forma casera. Lo que vas a ver es el color de la cerveza, vas a checar cómo está su cuerpo, cómo se puede un poquito la chévere y vas a ver cómo está su cabeza de espuma. A nivel nacional e internacional, las nuevas generaciones de cerveceros artesanales tienen mucho mercado por delante. Con información e imágenes de Manuel Rosales Padilla, corresponsal en Baja California, Notimex.